Práctica diaria de katakana U M E O I E I S O I S O O E A I S O I S ye E, A, I, A, I, A, I, A, O, E, A, I, E. Recordar hacer los diarios, así se mecaniza. Después de que lleváis un mes, os parecerá que ni siquiera lo pensáis. Pasa la letra. Es un calor, me puse la estufa. Pasa la letra. Pasa la letra.